Rezo y rezamos todos juntos. Tuya es la gloria, Señor, y nuestra la vergüenza. Con estas palabras, el Papa Francisco condenó la incapacidad a la Iglesia Católica para gestionar casos de curas pederastas. El mea culpa llega tras la publicación de un demoledor informe sobre abusos sexuales contra niños en el seno de la Iglesia Francesa durante décadas. Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas sufridos y también mi vergüenza. Nuestra vergüenza por la incapacidad de la Iglesia durante mucho tiempo para ponerlos en el centro de sus preocupaciones. En su audiencia general, Francisco invitó a las autoridades religiosas a seguir adelante con su esfuerzo para que estos casos lamentables no se repitan. Asimismo, instó a los católicos franceses a asumir sus responsabilidades para que la Iglesia sea una casa segura. Un informe independiente publicado en Francia concluyó que sacerdotes y religiosos de ese país cometieron abusos sexuales contra más de 216 mil menores desde 1950. Aunque la cifra de víctimas podría ascender a 330 mil si se tiene en cuenta los hechos perpetrados por laicos que trabajaron en instituciones religiosas.